Con suerte, corrió Norberto Celso Gómez, quien estuvo a punto de caer al deprimido de Nazario Ortiz Garza y Boulevard Venustiano Carranza, ya que después de que un taxista le cerrara el paso, perdió el control y se fue contra las barreras de protección. El accidente ocurrió a las 8 de la noche de este miércoles y fue reportado al Sistema Estatal de Emergencias, acudiendo de inmediato para médicos de bomberos, quienes revisaron al conductor, pero por fortuna no presentó lesiones. Del accidente tomaron conocimiento elementos de tránsito municipal, quienes ordenaron que el vehículo fuera retirado con una grúa para ser llevado a un corralón, en donde quedará depositado hasta que se defina la situación de Norberto por medio de la autoridad correspondiente. Para RCG informó Efraín Maldonado.